Quería, no, simplemente quería agradecer a la gente que hace un par de años que estamos apuntando para poder estar hoy acá y la verdad que es un placer, un honor de encontrar tanta gente, tanta energía, tantas personalidades hermosas, tipo Pedro y tipo Emil. La verdad que quería simplemente agradecer, yo creo que tenemos que trabajar, el que no trabaja se la pierde, como decía David hoy, hay que disfrutar lo que podemos llegar a ser, que realmente hay una base maravillosa. Y nada, quería cantarle un pedacito de una canción, no sé si va a salir más tos que canción o canción de tos, no sé, pero dice así, me acordé porque lo hicimos antes de tener que irnos la otra vez. Vos que votaste como yo, con fe, con bronca y condición y esperanza, vos que ganaste como yo, con la Argentina y con Perón. Cuidado, el enemigo no está derrotado, la lucha continúa, tenemos que pelear, tenemos que pelear, codo con codo, con los compañeros, sin olvidar a nuestros muertos de la guerra popular. Vos que ganaste como yo, con la Argentina y con Perón. Cuidado, el enemigo no está derrotado, la lucha continúa, no hay que retroceder, peleando juntos todos construiremos la paz justicialista y no descansaremos. Hasta la toma del poder.